Tengo derecho a la Biblia, tengo derecho al nombre, derecho a una familia y también al amor. Tengo derecho al invento, tengo derecho a estudiar, derecho a estar sano y también a jugar. Vivan, vivan los derechos del niño, todo lo que yo necesito para vivir y ser feliz. Vivan, vivan los derechos del niño, todo lo que yo necesito para vivir y ser feliz. Tengo derecho a la vida, tengo derecho al nombre, derecho a una familia y también al amor. Tengo derecho al invento, tengo derecho a estudiar, derecho a estar sano y también a jugar. Vivan, vivan los derechos del niño, todo lo que yo necesito para vivir y ser feliz. Vivan, vivan los derechos del niño, todo lo que yo necesito para vivir y ser feliz. Vivan, vivan los derechos del niño, todo lo que yo necesito para vivir y ser feliz. Vivan, vivan los derechos del niño, todo lo que yo necesito para vivir y ser feliz. Vivan, vivan los derechos del niño, todo lo que yo necesito para vivir y ser feliz. Vivan, vivan los derechos del niño, todo lo que yo necesito para vivir y ser feliz. Gracias.